Teatrísimo Producciones presenta Érase una vez en Belén En el Teatro Emilier, el mejor teatro de la Ciudad de México Con los actores Orlando Luna y Fer Hornelas Samantha Gómez Memo Santillán Mariana Díaz Pablo Sosa Héctor Pacheco ¡Héctor Pacheco! ¡Héctor Pacheco! ¿Pero cómo va a estar cansado? Si solo hemos caminado como 20 pasos y se ha comido 3 tamales Uy, es que esos tamales eran para el antojo, me hace falta el entremez Uy, además 20 pasos es mucho camino recorrido Yo digo que llegamos bien aunque descansemos ¡Héctor Pacheco! ¡Héctor Pacheco! ¡Héctor Pacheco! ¡Héctor Pacheco! ¿Qué haces con ese hombre? ¿Qué haces con esa mujer? ¡Héctor Pacheco! ¡Arráncate! ¡Héctor Pacheco! ¡Héctor Pacheco! ¡Héctor Pacheco! Solo que no te das cuenta que te ves medio puñal ¡Ah, sí, sí! Sé que vas a perderte, lo puedo asegurar Pues tú debes saber que el bien siempre va a triunfar ¿Ahora usted de qué se ríe? Ay, yo No, de nada Es que me gusta ver que la gente se alimenta bien andale con... ¡Oh, qué bonita la parita! Ay, se nota que es ruta fina Hasta combina con mis zapatos A ver Madre in China Ay, bueno, no tanto ¡Me voy! A las tinieblas A seguir Seguir gobernando Y buscar la forma un día ¡No llores de fuerte! A buscar un día la forma de vencerte ¡Vámonos! ¡No tenemos Nada ¿Qué es eso? ¡Ay, aquí! ¡Pastores! ¡Pastores! Lucifer Ha regresado al infierno De donde no debió salir ¡Jamás! ¡Vayan sin miedo! No te pierdas este día 18 de noviembre La función a las 8.30 de la noche Y también el 2 y 9 de diciembre A las 8.30 de la noche A las 8.30 de la noche ¡裁ir! El 3 y 10 de la noche